Música Música Bueno, y ya comenzó los míricos Música 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 ¡Gracias! 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 Y muchas felicidades ¡Gracias! Hoy es el aniversario de 그런데 Iguana Muchís felicidades ¡Gracias ponen mi antibody Vamos a pasar esta bonita noche con ustedes. Desde Montenegro, saludos a sus amigos, y nos llenamos todo para comenzar. Adelante, papá, de Luisa, saludos a la gente. Se vengan a la política de la original porque hoy en la gente se ha empezado y antes a la gente se ha empezado y antes a la gente se ha empezado. No, de que estén bonitas, con todos gustos nos ofrecemos a la blog para ustedes. ¡Sigan para los unos en el Congenado Unis! ¡Sigan para los unos! ¡Claro! ¡Clá! ¡Gracias, mamá! ¡A-a-ai-a. Muy bien, muy bien. Todos parados, como coquelados, todo está listo ya Todos parados, como coquelados, cuando paremos, se trata del ritmo Todos parados, como coquelados, todo está listo ya Y recuerden que el valor de la música, todo el mundo se me va a perder El que se mueva va a dar cachetes para todos los presentes Estamos grabando con estos dos drones, tengan ahí buenos Ahora, ahora en esta tercera ocasión se van a confiar dándonos en un besito pelotina Ahora sí me gustan, hasta la luna se me gustan, hasta la luna se me gustan Y déjala Y déjala Y así me gustan, hasta la luna se me gustan, hasta la luna se me gustan Y así me gustan, hasta la luna se me gustan, hasta la luna se me gustan Y así me gustan, hasta la luna se me gustan, hasta la luna se me gustan Y así me gustan, hasta la luna se me gustan Y así me gustan, hasta la luna se me gustan Y así me gustan, hasta la luna se me gustan Y así me gustan, hasta la luna se me gustan Y así me gustan, hasta la luna se me gustan ¿No lo vemos? Si no trae luz, que nos parezca en un sentido. ¡Saparito! ¡Vos a la guitarra y nos amamos! ¡Saparito! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! 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 ¡Ya dijo! ¡Gracias! ¡Muy bien, mami! 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 ¡Mami! ¡Mami! ¡Muy bien, mami! ¡Muy bien, mami! ¡Muy bien! ¡Mami! ¡Muy bien, mami! ¡Muy bien, mami! ¡Muy bien, mami! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mami! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien, mami! ¡Suscríbete al canal! 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 Y esperamos que la siga bailando. No te vayamos a ver una imagen que nos la ponga volando por la que el señor nos estamos trabajando. ¿Cómo andamos? Torres. Sánchez, 100%. Familia Torres. Torres, 100%. Sánchez, 100%. Sánchez, 100%. Sánchez y Torres, ahí estamos. Luis Sánchez. Ah, Luis Sánchez, Luis Sánchez, acá vamos. Luis Sánchez, 100%. Eso, sí señor. A bailar, a bailar, a bailar. Luis Sánchez, 1, 2, 1. Salud, salud. Bonas, bolas. Tengo nos laindre, a bailarla. Por favor, Fernando. ¿Que tú tú te llegaste? Magno. Sánchez y México. Bonas, Luis. Rel billas de abismo con menos las amigas necesidades de ngoja. Uno rango con el marta. Siente, siente, se me lo pego Quieres salir y ganar Le tiré el ancho con las nubes Vamos a bailar en el que te Siente, se me lo pego Los mejores pasos, mira Eso Vamos a bailar en el que te Siente, se me lo pego El escenario también se baila Oiga, miren nomás Miren nomás como se puso, oiga, como se puso Aquí estamos, aquí estamos Aquí estamos, aquí estamos Aquí estamos A ver A ver Y dices que ya no entiendes, que si eres nuevo el sol Cuando te sientas perdida, ya a ti tanto más no llores Si ya no quieres ver, para que no andes conmigo No te vayas a hablar, como capaz llorando Y bueno, esto fue lo que fue con los líricos, los líricos Ayúdanos acá en Iquihuá, Tamaulipas, contento de estar por acá Ya nos vamos, esperen que hayan disfrutado de esta bonita fiesta Y arremón nos alcanza, miren nomás ¿Qué ha visto? Esta edad esata, vengan 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 peña Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!